Sí, por favor. ¿Qué? De ese verde, no sé qué es. ¿Eso qué es? ¿Para empezar qué? No es fuguito, sino jugo. Entonces, bueno, con las manos sí, yo creo que es él, porque te las había sentido suave. Y ya cuando te olía el perfume, ya me recorté. No, eso es dura. No, sí, pero sí tengo cabios. Pero ¿y qué? ¿Qué te nace? Todo, hay entreno sin guantes, o sea, cuando hago sentadillas, cuando hago peso muerto. Yo siento que sí, barra libre. Cuando levantas la barra. ¿Por qué? Porque la idea es que simplemente apretas. Sí, pero es que a veces, cuando son como las últimas dos, que hay gente que está cansada, apretas todo. Sí, sí, igual. Bueno, el desplante me encanta también, porque de marca extremo. No sé lo que llamamos nosotros. Ah, bueno, a veces cuando igual que tienes una barra y estás como caminando. No, 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 no. Entonces, eso se te marca rápido. Se te marca súper rápido. Ay, qué lindo el vasito. Mira, 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 mira. Vamos a ver un poco de eso. Oye. Eso es. Es limonada, ¿verdad? Alguien. ¿Cómo disfrutan? Pintorescos. Ropa de baño. Está chilo el bikini de Mare. No sé, para hacerte más sincera. Por favor. O sea, bueno. Sí, no, pero sí, a veces, bueno, sí me sentí mal. Porque no sabía que ibas a pensar que te iba a elegir. Solo que yo tenía como la idea. Bueno, no lo analicé tanto. Tengo pensado bien. Yo pensé. Sí, no, yo sé. Créeme que yo sentí lo mismo. Pero en el aspecto. Esperate. Es que es como un ejemplo. Recién llego. Y pues es que ya había hablado yo con. Con Don Dan. No, a donde ahí lo cité como la primera. No se escucha. Bro, qué suerte tiene de Gris. Este, el segundo día. Ya está en la piscina, bro. Sí. No, eso es tercer día. Debe haber frío. Vaya, Melfi. Cositas lindas. Está reservado. Mira, mira, mira a Miguel, bien reservado. Como que hay un poco de tensión ahí, ¿no? Sí, pero no se siente. Bueno, mira lo que está diciendo don Sebastián. ¿Qué? De empujar a Mare. Yo no entiendo algunas cosas, loco. Yo sí, por ejemplo, en mi caso. Si yo me llevo mal con alguien y no quiero roce, ni lo miro ni le hablo. Así soy yo, bro. No existes. Es como si yo me llevara mal con Diego. No está Diego ahí. Soy invisible, bro. Nadie está sentado ahí. Y en mi caso, yo. En la pichadera. Qué bueno que nos íbamos bien, güey. Sebastián se mejor pelea y todo, güey. Palpi, se va a hacer el helicóptero. Me parece súper injusto ver cómo se divierte y mientras nosotros estamos acá viendo. Gracias, gracias, gracias. Es como que eso es tortura. Después nos va a tocar. Te miras muy raro que haya adivinado. ¿Qué crees? Que soy bruja, que sea algo, no podía haber nada. No, pero yo. ¿Qué? ¿Qué pretendías? Que de pronto sí. ¿Qué diría? Pues sí, te iba a decir que, bueno, te lo quería decir yo y ya lo pasaron una conexión en la casa de que ya lo habían dicho, que estabas hablando hoy del tema. Y fue, o sea, sí fue algo incómodo porque realmente vamos, 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 como quieras. Gracias, porque ahorita todo el ritmo se me va a correr. Te va a tocar.